Muy buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Pero qué puntuales son. Muchas gracias. Bueno, sean bienvenidos a este seminario web. Vamos a tratar sobre la plataforma de WordPress. Cuéntenme ustedes de qué carrera son. Acá he estado viendo que han estado bien activos el chat. Y perfecto, me parece muy bien. Ustedes saben de qué carrera son ustedes para poder ir viendo un poco también cómo nos vamos adaptando, ¿verdad? Miren que WordPress es para todo tipo de público. No hay una carrera específica. Muchas veces decimos nosotros, ay, que lo que pasa en este caso es para la informática. Sí, está la parte de programación, está la parte, en este caso, de diseño. Y nosotros lo vamos a ver acá a nivel de diseño para que ustedes también se animen y tengan listo su sitio web. Vaya, tenemos acá, ah, también es muy bien, psicología. Buenas noches. Bueno, tenemos de psicología, técnico de mercadeo, ventas, ah, técnico en redes, comunicaciones. Ah, muy bien, ciencias jurídicas. Ah, por acá hay de informática también. Bueno, muy bien. Ya hicimos por acá un sondeo. Perfecto, psicología y también hay de computación, informática, mercadeo. Muy bien, perfecto. Entonces, estaría excelente. Tanto para acá, que están en de ciencias jurídicas, relaciones públicas, un bien, contaduría pública, administración de empresas. Hay de la parte de informática. Perfecto. Entonces, acá se van a llevar las bases, tanto para los que son informáticos y para los que no son informáticos. Para los que les gusta programar, pues acá no vamos a programar, pero sí va a tener usted la base para poder venir y seguir dándole ventaja a lo que es a este gestor de contenidos que vamos a ver. Muy bien. Vaya, muchas gracias. Perfecto. Psicología nos dicen por ahí. Muy bien. Gracias, Alvarado. Venezuela, José, monje. Muy bien. Perfecto. Vaya, vamos a dar inicio. Vaya, me parece. Ah, hay de idiomas. Perfecto. Excelente. Estamos bien. Vaya, mira. Sean bienvenidos. Mi nombre es Estefany Pérez Lue. Actualmente yo soy freelance en servicios y asesoría informática. Soy docente hora clase de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Yo me desempeño en la parte del área de informática. También soy docente de la Escuela Internacional de Negocios y Tecnología y soy docente también de la parte del diseño web. Y pues acá también he sido, tengo la experiencia de ser instructora de seminarios tanto acá de WordPress, también de e-commerce. En este caso también he tenido la oportunidad de ser instructora de implementación y virtualización de servidores, fundamentos y beneficios de Cloud Computing. Actualmente todavía soy administradora de sitios web. Todavía hay unos sitios web que estoy apoyando. Y pues ahora ya no, pero sí estuve como soporte técnico de red en la Procuraduría General de la República. Bueno, acá tienen un poco sobre mi experiencia en la parte siempre de informática. Así que vamos a continuar ahora con el tema de WordPress. Vaya, perfecto. Y acá nos dice qué es WordPress. WordPress es un CMS, es un gestor de contenido. Y WordPress, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahí? Ah, yo puedo crear acá sitios web. Acá me dice que crea, mantiene y gestiona un sitio web. Perfecto. Y si WordPress es un CMS, entonces, ¿qué es un CMS? Un CMS es un sistema de gestor de contenido. Y un sistema, acá nosotros tenemos que tiene tres funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Ah, crear sitios web, gestionar y mantener el sitio web. Administración del sitio web y del propio CMS. O sea, que CMS, veámoslo de esta manera. Como que si es una aplicación. Si es una aplicación, que nosotros vamos a venir y vamos a colocar un sitio web. Y desde esa aplicación, nosotros no vamos a necesitar estar programando. No vamos a estar, no vamos a necesitar estar colocando código. Claro, si tiene su parte de consola, usted puede venir y estar codificando. Pero no es necesario acá en WordPress. Si usted tiene, en este caso, se está preparando. Tenemos acá de psicología. Tenemos acá de mercado y ventas. Nos dicen licenciatura de idioma inglés. Entonces, usted puede venir y ser freelance. Ser un autónomo. O sea, empezar emprendiendo de esa parte solo. Y preparar su sitio web teniendo ahí su portafolio. O teniendo ahí, incluso, puede colocar usted hasta una tienda en línea. Acá en WordPress. Acá está todo lo que nosotros podemos hacer en WordPress. Al principio, WordPress inició solamente como un blog. Usted podía venir y estar publicando noticias periódicamente. Estar ahí colocando diferentes, en este caso, información. Información de su preferencia. Pero luego, este, ya lo volvieron un CMS, un sistema de gestor de contenido. Y con este CMS, entonces usted puede venir acá y mire todo lo que puede hacer. Puede usted crear revistas, web corporativa, un blog, una landing page, un portafolio. Y veamos, por acá nos hacen una consulta. Vamos a ver. Están grabando. Vamos a ver si estamos grabando acá. Sí, ya se está grabando. Así que, tranquilos, que ahí estará la grabación. Vaya, volvamos acá. Entonces, como les decía, ¿verdad? Nosotros podemos crear aquí cualquier tipo de web. Claro, tenemos que saber qué colocar en WordPress y qué no. Porque imagínense, usted quiere venir y quiere un sistema, es una gran empresa y quiere ya un sistema muy especializado. Entonces, ahí sí, sería bueno que, en este caso, usted ya acuda a un programador, ¿verdad? Y ya pedir el sistema. Pero en este caso, si usted quiere una revista tecnológica, lo puede hacer acá una tienda en línea. Créanme que a usted le sale un poco más fácil de acá en WordPress y ponerla en WordPress que estar programándola de cero. Claro, si usted quiere algo ya demasiado personalizado, entonces sí, ya contrato con un programador. Pero en este caso, si usted lo quiere, a nivel de, en este caso, está empezando y está ofreciendo sus productos, WordPress es la solución. Nos dice acá si vamos a compartir la presentación. Sí, la vamos a compartir. Si ustedes la desean, pues yo con gusto se las comparto luego de webinar. Perfecto, muchas gracias. Por ahí también respondieron que sí, está, acá están, está siendo grabada. Perfecto, muy bien. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, ya que estamos hablando, hablando de esta plataforma de WordPress, o sea, una pregunta, siempre se trabaja con HTML. O sea, podemos crear una plantilla siempre, por lo que usted nos ha estado enseñando en las clases últimamente. Sí. Mi duda es si se puede trabajar siempre con el método de código. Sí se puede. En este caso, con WordPress, ya lo vamos a ver más adelante, y buena pregunta, ya lo vamos a ver más adelante. Están las plantillas, los temas de WordPress. Ya vamos a ver qué es un tema, así que tranquilo. Ya vamos a ver qué es un tema. Y ese tema, usted lo puede crear. Usted lo puede crear, pero sí, tiene que saber también ahí un poco de PHP. Ya vamos a ver más adelante para que ustedes vean. Perfecto, excelente pregunta. Veamos, tenemos acá, existe WordPress ORG y WordPress.com. Dígame. Dígame. Dígame que le interrumpa, creo que puede minimizar el cuadrito negrito que aparece frente a la pantalla. Con mucho gusto. Gracias. Ahí está. Perfecto, muy bien. Vaya, miren, tenemos WordPress ORG y WordPress.com. ¿Cuál es la diferencia de esto? Ah, que con WordPress ORG es gratuito. Miren las grandes ventajas que tienen. Es gratuito. La instalación es sencilla. Sí, tiene que tener acá un servidor que contenga PHP y MySQL. Pero de eso despreocúpense prácticamente porque media vez ustedes contraten un hosting. Ya vamos a ver más adelante qué es un hosting. Ahí ya va a estar preparado para que usted solo llegue e instale. Es completamente configurable. En cambio, acá tenemos WordPress.com. WordPress.com ya está en línea. Y nos dice acá que es gratuito. Sí es gratuito, pero está demasiado limitado. Pero usted también puede pagar. Puede cancelar y tiene una máxima sencillez, tanta esa sencillez que es demasiado limitado. Si nosotros nos venimos acá y entramos a WordPress ORG, vamos a entrar también acá a WordPress.com para que ustedes vean un poco. Ah, pusimos una, dos M. Vayan, miren. Acá en WordPress ORG es el que usted puede venir, descargar y usted puede hacer acá un sitio web y colocarlo en su computadora. Que todo funcione a nivel de su computadora. Pero recuerden que si usted hace un sitio web en su computadora, jamás, jamás va a estar en línea. Eso sí se los digo. Ya vamos a ver cómo colocarlo en línea. Pero si usted viene acá y coloca, bueno, usted entra a WordPress.com, si usted puede ver acá. Nosotros podemos tener acá, podemos acceder. Pero mira acá. Venga, hipercates acá. Tenemos planes y precios. Mientras que en WordPress.org, acá no hay planes ni precios. Miren. Acá no hay. Sí está para que usted venga y lo descargue, ¿verdad? En su computadora y ahí haga las pruebas y todo lo que usted quiera. Perfecto. Pero como les digo, este usted tiene, no va a estar en internet. Si está en su computadora, entonces eso no va a estar en internet. Les voy a compartir acá. WordPress.com. WordPress.com. Y usted puede ver que podemos iniciar gratis. Pero como les digo, ya vamos a ver el panel de administración de WordPress. Incluso este es el panel de administración de WordPress. Todo esto es en WordPress.org. Mientras que en WordPress.com usted no va a tener todas esas opciones. Va a estar demasiado limitado. Si usted quiere agregar tal vez algún detalle a su sitio web, entonces acá posiblemente lo limite. Eso es en WordPress.com. Aparte que usted tiene que venir y cancelar. Tiene que cancelar acá. Así que WordPress.com es recomendable, pues eso ya depende de usted. Si usted quiere venir y ahorrarse lo que es la parte de instalación y preparación, pues excelente. Opte por WordPress.com. Pero si usted quiere venir y tener usted el propio control de todo, entonces nos vamos para WordPress.org. Y si continuamos acá con la presentación, usted puede decir, pero ¿qué páginas? ¿Quién está utilizando WordPress en estos momentos? Fíjense que estas páginas son páginas que las conocemos. Tenemos acá la página de Toyota, pero de Brasil. Eso sí, de Brasil. Esta página utiliza WordPress. Usted lo puede buscar y se va a dar cuenta que sí utiliza WordPress. No me van a preguntar, ¿verdad? ¿Usted la hizo? No, no la he hecho. Sino que hemos investigado y estas páginas están acá en WordPress. Tenemos el blog acá de Walt Disney y miren, este blog también está en WordPress. O sea, que WordPress hay bastantes sistemas de gestores de contenidos, porque WordPress es un sistema de gestores de contenidos. Hay otros. Está en este caso Joomla, pero WordPress es el que más prevalece porque hay una gran comunidad participando en WordPress. Tenemos la página también de Mercedes-Benz. Esta otra página también ha sido elaborada con WordPress. Lo que el compañero nos preguntaba al principio, si uno puede crear su propia plantilla. Sí puede. Uno puede venir y modificarla. Pero aquí tenemos nosotros. Miren, puede ver acá. Toda esta página, todo este sitio está hecho en WordPress. Así que si usted puede, un día le dicen, mire, ¿por qué trabaja en WordPress? O sea, ¿por qué? O sea, porque WordPress es demasiado famoso. Y no solo, o sea, no hay famoso porque sí, sino que porque las grandes funcionalidades que tiene. Entonces, tenemos aquí estos ejemplos, ¿verdad? Bueno, tenemos también acá las páginas que yo les mostraba. Estas son las páginas que yo les mostraba. Están elaboradas con WordPress. ¿Qué necesita usted para poder iniciar con WordPress? Usted necesita un servidor web y necesita un dominio. Un servidor web es un programa informático. Es un programa informático que está alojado en un servidor. Un servidor es una computadora, le podemos decir, con altas capacidades que está, en este caso, en lo tienen ciertas empresas. Usted puede decir, ¿y dónde puedo adquirir un hosting para poder tener mi sitio web en línea? O sea, yo quiero indexar mi sitio web en línea. Así como está en este caso, veamos UTEC.edu.esb, este sitio está en un servidor. Tiene un dominio y tiene un hosting, que es lo que usted necesita acá para poder iniciar a implementar un sitio web. Y este hosting, ¿dónde lo puede adquirir usted? No estoy haciendo publicidad a estas empresas, sino que en este caso son las que usted puede ver y las que, bueno, hay anuncios y todo de esto. O sea, son bastantes, bastante famosas esas páginas. Tenemos esta página donde usted puede adquirir un plan de hosting. Recuerden que el hosting es el almacenamiento. Usted va almacenando, digamos, sus tareas en su computadora, fotografías, documentos en su teléfono. Entonces, recuerde que todo necesita almacenarse. Así también lo necesitan los sitios web. Para eso están los hosting. Y acá tenemos estos ejemplos de hosting. Usted puede ver. Y sí, tiene un costo. Tienen un costo. En este caso, para esta página, si usted puede ver, están en euros. Usted los tendría que pasar acá a dólares. Están en euros. Pero acá le va dando lo que son las capacidades. Usted tiene acá para almacenar un sitio web. Tiene 30 gigabytes de almacenamiento. SSD es disco de estado sólido. Y usted puede recibir mil visitas mensuales. Imagínense, por ejemplo, en este caso, la página de la universidad. ¿Cuántas visitas creen ustedes que reciben mensuales? ¿Bastaría con esto? Entonces, usted tiene que acá proyectarse. Si usted crea su sitio web, proyectarse cuántas visitas aproximadamente estaría recibiendo al mes. Ir acá, ver cuál es el plan de hosting que a usted le conviene. Tenemos este. Miren, este es el más vendido hosting premium. Y nos dice acá que tiene para 100 sitios web. Bueno, acá tiene hasta para vender. Poder empezar usted como freelance, empezando a crear sitios web y poder vendérselo a otras personas. Entonces, tiene acá 100 gigas de almacenamiento. Imagínense, 2,500. Bueno, son 25,000. Perdón, son 25,000. Acá son 10,000. Y aquí, 25,000 visitas mensuales. Y pueden ver acá también que tenemos y así van aumentando. Este es un ejemplo. Tenemos otro. Veamos, vamos a ver esta también, esta página. Y cuando ustedes adquieran un hosting, percátense bien en los precios. En este caso, si les conviene, porque hay páginas que el primer mes se lo dan. Es súper cómodo. Pero ya después, pues, en el segundo mes que usted viene y quiere adquirir un hosting, un dominio, ya va subiendo. Entonces, tienen estas páginas. Ya les voy a pasar los enlaces. Solo termino de explicar esto. Tenemos también acá un dominio. ¿Y un dominio qué es? Es un nombre que usted le va a colocar a su sitio. Bueno, usted puede ver que entra usted al sitio de la universidad. Entonces, usted dice, ah, para ingresar al sitio de la universidad es utec.edu.sb. Viene usted, lo digita en su navegador, utec.edu.sb. Quiere ingresar al, en este caso, a las aulas de apoyo, a las aulas virtuales, a utecvirtual.edu.sb. Pero esto que tenemos acá es el dominio. Un dominio es un nombre único. Podemos decir que un dominio es, digamos, acá también el enlace que nos va, con el que nos vamos a identificar en nuestro sitio web. Por ejemplo, si usted coloca google.com, esto es un dominio. Google.com. ¿Y a dónde lo lleva? Ah, lo lleva acá, miren. Puso al navegador, ¿verdad? Pero al final esto, esto, google.com, viene siendo un dominio. Si usted tiene un, acá, digamos, alguna, algún negocio o algo, tiene, su negocio tiene un nombre, entonces, intente buscar acá, digamos, su negocio. Por ejemplo, digamos, su negocio se llama, un ejemplo, seminario utec.edu.sb. Lo que usted quiera colocar, ¿verdad? En este caso, yo lo voy a colocar a esto. Seminario.com le vamos a colocar. Seminario.com, vamos a colocarle ese dominio. Cuando la gente venga y digite seminario.com, me va a llevar a un sitio, que sea así. Incluso seminario.com, posiblemente ya alguien ha adquirido ese dominio. Entonces, viene usted y para adquirir un dominio, vamos a venir acá a dominios y nos vamos a dominios de internet. Veamos, alguien tiene un ejemplo de un dominio, me lo podría dar, mientras yo busco otro. Por ejemplo, seminariotech.com. Veamos aquí. Y me dice que ese dominio sí está disponible y yo lo puedo adquirir por 8.99 euros al año. Pero, ¿qué pasa si yo vengo acá y coloco solamente seminario? Veamos, seminario.com. Y me dice que este dominio ya está tomado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya no puedo adquirir este dominio. Ya alguien lo compró. Pero si alguien viene y, digamos, acá en este caso, seminariotech.com. Creo que sí estoy compartiendo. Perfecto. Si yo coloco acá seminariotech.com. En este momento yo no lo he adquirido, pero supongamos. Supongamos que viene en estos momentos, digamos, acá. Vamos a ver. Daniela. Daniela viene y adquiere este dominio en estos momentos. Ella lo compra. ¿Qué va a suceder en este caso? Pues yo ya no voy a poder y ya no lo voy a poder adquirir porque ella ya lo compró. Pero si yo lo compro antes que ella, entonces ella ya no lo va a poder adquirir. El dominio no puede repetirse. Y en este caso estamos en esta página. ¿Qué sucede si yo me vengo a buscarlo acá? Miren, si yo me vengo a buscarlo acá, también debe estar disponible. Y listo. Acá está. Pero si yo vengo y coloco seminario.com, ¿qué va a suceder en este caso? Me dice que ya hay alguien acá, dominio no disponible. Lo mismo que me sucedió acá. O sea, que en la página que yo vaya, en este caso, no me lo va, no me lo van a colocar. O sea, siempre me va a decir que ya está ocupado porque, o sea, ya alguien lo tiene. Es como el número de Duy, ¿verdad? No se puede repetir. Nadie puede tener, en este caso, el mismo número de Duy. Les voy a compartir esto. Y hagan la prueba ustedes. Si ustedes tienen un negocio en mente y quieren hacerlo un sitio web, hagan la prueba buscando su sitio, su dominio. Si hay consultas, me van diciendo. Entonces, les he dejado estas dos páginas. Yo solo tengo una. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre los dominios? Vi que ahí habían unos .com, .es. Muy bien. Perfecto. Vaya, miren. La diferencia que nosotros tenemos acá es que hay dominios. Por ejemplo, si en algún dado caso usted ve un dominio, en este caso, que finaliza con .es, esto hace referencia que es, digamos, a un país. Puede ser, en este caso, España. Por ejemplo, las páginas de acá de El Salvador. Veamos, vamos a buscar Minel. Ya van a ver cómo es que son estos dominios. Todos, veamos, venimos por acá. Todos estos dominios, miren ustedes, termina con .es, v. Entonces, más que todo esto tiene que ver con parte de, si es de corporativo o qué. Hay dominios, en este caso, de país. ¿Cómo identificamos acá si es de El Salvador? Ah, porque es .es, v. v. ¿Cómo identificamos si es de Brasil? Porque termina con .br. El .com es global. Ese es global. Tenemos acá .com. Bueno, lo que decía era global. Tenemos aquí, bueno, este es, termina con .com. Esto solamente es una ruta. Esto es una ruta. Pero usted puede ver acá la diferencia. Y de acuerdo a esto, también es el precio. Si usted puede ver, varía. Nosotros estamos acostumbrados a los .esv. a los .es o a los .com. Si nosotros verificamos acá, vamos a colocar uno que sí exista. Ah, bueno, usted puede ver acá que tenemos, miren, los .com que son más, un poco más caros. ¿Por qué? Porque son los, en este caso, los más comunes, los internacionales, o sea, los globales. Entonces, por eso es nosotros que tenemos .com que siempre va a ser más, un poco más caro cuando termine con .com. Si usted puede ver acá, el .com, ¿a qué precio me lo da? Me lo da acá a 8.99 euros al año. ¿Qué sucede si yo, en vez de .com, le coloco XYZ? Solo miren esto. Miren cómo es que baja acá el precio. Pero es por eso. Porque nosotros estamos también más acostumbrados que cuando buscamos una página web, entonces la buscamos siempre como .com y no como .xyz. Y esto es la parte de los dominios. Así que si ustedes, como les digo, ¿verdad? Van a empezar a colocar su negocio, entonces usted puede ver. Si es, digamos, alguna tienda, a usted le queda bien el .store. Pero ¿qué sucede si hay una persona, digamos, un negocio, alvarado.com? Le sale más fácil a todos nosotros colocar .com que ir a colocar .xyz, .live, tenemos .online, .info. Bueno, si existen, pero nosotros estamos más acostumbrados al .com. Vaya, dice acá, para adquirir un dominio gratis no hay. Sí hay. En este caso, bueno, si hay en este caso con planes de hosting, por ejemplo, acá yo les voy a hacer una... Veamos, una... Tenía por acá una página. Vamos a ver este. Le voy a colocar un 00.webhost.com. Está este. Usted puede buscar, colocar esto. Y acá usted va a tener lo que es un hosting gratuito más el... Y ahí mismo le va generando el dominio. Pero eso sí, esto ocúpenlo ustedes solamente para pruebas. No lo vayan a utilizar para fines comerciales. Solo les permite un sitio web. Y al momento que usted empieza a configurarlo y todo, ahí mismo le va a colocar usted su dominio. Y su dominio, usted no lo va a poder personalizar, porque es gratuito. Porque es gratuito, usted no va a poder personalizarlo. Así que tenga muy en cuenta eso. Es gratuito. Entonces, si ustedes pueden ver, siempre este dominio le agrega acá 00.web. Tenemos acá el dominio más el nombre que usted le colocó a ese sitio. Miren este, por ejemplo. Le voy a pasar este de ejemplo. En ningún momento nos deja eso. O sea, sí podemos colocarle nosotros personalizar la primera parte, pero el dominio se mantiene. Si nosotros queremos un dominio personalizado, entonces sí debemos comprarlo. Ahí sí. Les he pasado ese hosting gratuito, pero como les digo, no lo vayan a utilizar para fines comerciales. Tal vez para hacer pruebas. En este caso, usted se anime a crear su sitio web. Entonces, usted puede llegar y decirle al cliente, vaya, mira, acá tengo mi sitio web. Pues, míralo. O ahí hacen ustedes las pruebas. Pero para que usted lo tenga para fines comerciales, ahí sí que no, no lo vaya a hacer. Entonces, ustedes pueden ver estas páginas, como les mencionaba, para que usted pueda y empiece a buscar. Si, en este caso, usted tiene proyectado crear un sitio web, pues no, no vaya a cometer acá. En este caso, el error de colocarle un nombre a su negocio y el dominio no va a estar disponible para su sitio web. Así que, vayan tomando eso en cuenta. Si no hay más preguntas, igual, recuerden, cualquier duda me van mencionando acá. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, ya voy. Sí, Argueta. En este caso, para hacer prototipos, sí, para hacer pruebas, para mostrar el sitio web. Si al cliente le gustó ese sitio web, entonces ya usted lo que va a hacer es una migración. Le dice al cliente, vaya, entonces nos toca adquirir un hosting. Comprar el hosting, comprar el dominio y ya el sitio que usted ha trabajado en ese hosting gratuito, hace la migración para ese hosting que va a comprar el cliente. Vaya, la compañerita que iba a hacer la pregunta, perdón. Yo, pero la verdad que eso no es necesario en la primera página que nos mandó Word Express. Ah, vaya, la primera página que yo les mandé acá, de wordpress.com, creo que a esta se refiere, ¿verdad? Sí, eso no necesita dominio, ¿verdad? Exacto, así como usted lo dijo, no va a necesitar dominio, pero de igual manera, si lo empieza gratis, usted va a generar acá un dominio que siempre va a ser como wordpress.com. Si usted quiere su dominio personalizado, entonces aquí sí, ya va a tener que cancelar. Ya va a tener que cancelar. Caso contrario, no va a poder personalizar su dominio. Entonces, prácticamente aquí siempre viene a comprar el dominio. Acá están los planes, miren, y le dice que un dominio gratuito para el primer año. Claro, al final no es gratuito porque acá está uno cancelando el paquete. Pero sí, si usted cancela, va a necesitar acá generar un dominio personalizado. Si usted no cancela, entonces siempre le va a generar un dominio, pero siempre se le va a colocar wordpress.com. Imagínese una tienda, por ejemplo, una tienda que se llama, digamos, arcewordpress.com. Súper diferente a que solamente dijera arce.com, porque wordpress le estaría dando acá el valor a wordpress, ¿verdad? Y en este caso, cuando usted adquiere un dominio, pues wordpress queda súper escondido. Sí, ahí trabajó su sitio web, pero queda esa palabra escondida. Muy buena pregunta. Nos dice acá, Ábrego, aquí es cuando ya hemos creado nuestra página web. Aquí es cuando ya hemos creado nuestra página web. O sea, sí, en este caso, en lo que yo les acabo de pasar, es cuando usted, bueno, en este caso sí, yo les pasé este. Acá ya se ha creado la página web. Bueno, solamente he instalado wordpress, pero no la he, en este caso, todavía diseñado ni nada, porque lo vamos a hacer juntos acá. Pero sí, en este caso ya está instalado wordpress en este dominio que yo les compartí. Ingeniera. Dígame. Pero también está Benny Hams. Bueno, por lo menos yo, ese es el que ocupo. Sí, también está ese. Vaya, perfecto. La compañera nos acaba de dar otro y sí, es que hay varios, hay varios acá con los que ustedes se sientan más cómodos, con los que se sientan más cómodos, ustedes los utilizan y ahí implementan y listo, ¿verdad? Pero como les digo, ¿verdad? Siempre, siempre les colocan, en este caso, cuando son gratuitos, no les dejan en sí personalizar bien el dominio. Ese es el problema. Bueno, perfecto. Nos dice Arce. Dígame. De lo que usted estaba comentando, es igual como que estemos utilizando la nube para tenerlo como hosting. Muy bien. Lo que usted mencionó, eso es la nube. Al final, la nube es un servidor. Un servidor donde están almacenando ustedes información. Entonces, sí, lo que usted mencionó es como la nube. Es un hosting. Y la nube, al final, es un servidor. Sé que podría utilizar, por decir algo, mi Google Drive como hosting. Fíjense que en este caso, no. En este caso, no. Porque, acuérdense que, vaya, están los servidores. Y cada servidor está especializado para ciertas funciones. Por ejemplo, Google Drive solamente es para almacenamiento, almacenar cualquier tipo de archivos. En cambio, acá, los hosting están especializados como para servidores web. Solamente va a almacenar, en este caso, sitios web. Y los hostings tienen acá, algo que se llama, bueno, acá lo teníamos. Veamos dónde lo tenía. Pero acá necesitamos nosotros PHP y MySQL. Los hostings ya vienen configurados, ya vienen, en este caso, con esta implementación. Para que uno pueda acá colocar PHP y MySQL. PHP es un lenguaje de programación y MySQL es un gestor de base de datos. Entonces, nosotros, si nosotros subimos un sitio web, en este caso, a OneDrive o a Google Drive, solamente nos va a almacenar los archivos. Pero no lo vamos a poder ver desde la web. Porque no vamos a poder generar un dominio. Y nosotros necesitamos también el dominio. Así que se lo va a almacenar como un archivo normal. Como que si usted venga y almacena una tarea, un documento, una fotografía. Entonces, se lo va a almacenar como un documento web, pero en ningún momento le va a hacer la función de que las demás personas puedan acceder a través de un dominio. Porque si ustedes ven, cuando suben un documento a Google Drive o a OneDrive, ustedes generan un enlace. Pero ese enlace es demasiado extenso. Así que no lo podríamos utilizar como un hosting. Pero excelente, excelente pregunta. Veamos, nos dice acá Arce. O sea, que si un hosting no se puede acceder a absolutamente nada, nada. Así es. Si un hosting no podemos acceder, ¿por qué? Porque el hosting es como nuestro almacenamiento en la web. Ustedes en su computadora tienen un disco duro. O en su teléfono, ustedes están almacenando sus fotos. Y si ese teléfono no tuviera almacenamiento, entonces no podrían almacenar nada. Así es con los sitios web también. Cuando usted coloca un sitio web en un hosting, el hosting es el almacenamiento. Así que, buen aporte el que hizo la compañera. Ahora sí, nos dice Arce. Yo hice una actividad en el Instituto de Creación de Página Web. Y ese 0C Web, y la verdad, da muchos problemas. Sí, Arce. Suele pasar, suele pasar. Por eso era que les mencionaba, que no lo vayan a utilizar para fines comerciales. Solamente para que usted practique. Pero para fines comerciales, no. Veamos. Nos dice Ábrego. Dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una URL y un dominio? Vaya. La diferencia es esta. Prácticamente, le podemos decir que es igual. ¿Qué es igual? A diferencia que una URL, por ejemplo, si usted tiene un archivo en OneDrive, usted genera una URL. Si usted viene, supongamos que vamos a acceder, veamos, vamos a acceder a la página UTEC. Usted viene aquí y tiene acá su dominio, UTEC.edu.sb. Y eso a la vez, sí, es una URL. Pero cuando usted entra acá a Decanato de Estudiantes, el dominio se nos mantiene. Mire, UTEC.edu.sb. Y la URL es todo esto. Pero al final, esto se divide. Esto es una ruta. Y este es nuestro dominio. Y todo esto es una URL. Ahora bien, nos vamos a ir para otro, veamos, a Decanato de Estudiantes. Ya estamos acá. Mire, cambió mi ruta, pero no mi dominio. Mi dominio se mantiene. Y todo esto es una URL. Vámonos para otro sitio. Vámonos para Pasantías. Ah, veamos. Otro, otro. Nuevo ingreso. Vaya, miren, cambió mi ruta. Acá, nuevo ingreso. Mi dominio se mantiene. Y todo esto sigue siendo una URL. Esa es la diferencia. Que el dominio es UTEC.edu.sb. Y acá está, acá, ¿qué pasó? Ah, cambió a nuevo ingreso. Cambió a Pasantías. Cambió a Contáctenos. A Decanato de Estudiantes. Esto es una ruta. Y todo esto lo hace, es una URL. Esa es la diferencia. Dice acá, Ingeniera Ingrid, yo entendí que si termina en dominio en edu.sb es educativo. Y si es .com es general o libre. Exacto, así es. .org es para organizaciones. Muy bien, Ingeniera Ingrid. Perfecto, gracias por su aportación. Muy bien, Abrego. Nos dice Pinto. O sea que se tiene que comprar los dos, el hosting y el dominio. Perfecto, Pinto. Así es. Así es. Tiene que usted adquirir un dominio y un hosting. ¿Por qué? Porque el hosting es el almacenamiento y el dominio es el nombre. Entonces tiene que adquirir los dos si usted quiere implementar un sitio web. Nos dice acá, Rojas. Y los sitios como Wix y Google Site son recomendables para la creación de páginas y sitios web. Miren, Wix, posiblemente sí. Usted puede ahí empezar a maquetar diseñando, ¿verdad? A nivel de diseño. Pero sí, Wix, igual, le coloca un dominio no personalizado. Pero sí puede, en este caso, usted cancelar y empezar ya a personalizar su dominio. Sí, sí es recomendable. Pero en el caso de Google Site, pues, si usted inicia está bien. Pero si ya es para algo formal, no. No porque en este caso usted tiene que entrar siempre con Google. O sea, le coloca en su dominio, en este caso la parte de Google. Y no tiene mucho donde ir a personalizar. Si usted quiere colocar tal vez algún formulario, quiere usted venir y colocar algo más en su sitio que esté generando contenido y todo, se puede, pero de una manera muy limitada. En cambio, Wix, se puede también, pero WordPress, igual. Con WordPress va a tener usted ya a su creatividad. Pero Google Site no le da mucho. Lo deja bien limitado. Ese es el problema. No sé si hay alguna otra duda. Sí, exacto. Serviría, en este caso, para una empresa. Incluso en Wix, ya se pueden agregar, en este caso, herramientas para poder empezar a generar también tiene para poner formularios y todo. Wix es más completo que Google Site. Google Site sí que no. Entonces, tenemos eso. Wix y tenemos acá también WordPress. Pero WordPress le gana. Eso sí les digo también. Así que, como les digo, lo importante es entender todos estos conceptos y la creatividad. Claro, eso es lo más importante. Muy bien, excelentes aportaciones. Bueno, vamos a continuar acá, que son las páginas que mencionábamos. Acá está lo que usted necesita para iniciar. Necesita almacenamiento y un nombre. Almacenamiento es un servidor web. Y el nombre, en este caso, tenemos aquí, que es un dominio. Y acá está lo que les decía. WordPress está con PHP. PHP es un lenguaje de programación. Cuando el compañero consultaba y nosotros podemos generar las páginas con HTML, HTML es lenguaje de marcado de hipertexto. Y con ese lenguaje uno puede estructurar una página web. Y ya después uno tiene que colocar otros lenguajes también, en este caso, para poder darle diseño. Diseño es con CSS. En el caso de PHP, ya es para que haga ciertas funcionalidades. Por ejemplo, si nosotros venimos acá en WordPress, tenemos acá en WordPress, nosotros podemos venir aquí y personalizar estas entradas, colocar imagen, colocar texto sin necesidad de estar programando. ¿Y quién es lo que hace eso? Ah, lo hace PHP. PHP y por ahí nos dice Jacqueline, muy bien, PHP es el mejor. Dice, vaya, si ella conoce PHP, entonces muy bien, Jacqueline. Fíjense que cuando nosotros hablamos con WordPress o RG, les mencionaba que nosotros lo podemos acá descargar e implementar acá con SAM. Vaya, miren, si nosotros venimos, lo vamos a descargar. Vamos a venir aquí, descarga. ¿Qué es lo que eso nos descarga? Es un archivo comprimido. Si aquí, ya en nuestro archivo comprimido, vamos a venir aquí a descarga. Vamos a esperar que esta finalice y listo, ya está. Voy a ingresar de esta manera, no lo voy a descomprimir. Déjenme ver aquí. Y miren, tenemos acá todos los módulos en PHP. Así que los que sepan PHP, excelente, van a poder crear sus propias plantillas y sus propios temas. Y van a poder personalizarlo a su manera a través de código. Los que no sepan PHP, tranquilos, quedémonos a nivel de diseño. Así que perfecto. Así que aquí está para los que sepan PHP. Y para los que no, quedémonos a nivel de diseño. Entonces, eso es PHP, es el lenguaje con el que está, en este caso, escrito WordPress. Programado. Vamos a ver conceptos acá. ¿Se le puede integrar Bootstrap? Fíjense que sí. Tiene, en este caso, WordPress ya lo trae acá para Bootstrap. Pero tampoco, en este caso, usted no va a ser tan libre de venir e integrarlo. Sí puede crear sus propias páginas en HTML y todo, ¿verdad? O sea, puede venir usted e integrar otro framework. Pero no significa que también va a tener total la libertad. Porque si sucede esto, entonces usted ya estaría creando un sitio, un sistema desde cero. Y como WordPress ya tiene acá sus, en este caso, sus módulos, ya es más difícil. Veamos, ¿y podemos usar el framework de Laravel? Sí, sí, en este caso sí. Yo usaría Dreamweaver. Ah, vaya. Por ahí nos dice Rafa. Licenciada, ¿y esta W es como el lobo? También se puede crear un propio lobo. Sí, es que la W es el logo de WordPress. La W es el logo de WordPress. Pero acá, yo creo que ustedes se refieren acá a la que nos aparece el ícono de nuestra ventana. Esta W, igual, usted lo puede venir y lo puede cambiar, ¿verdad? Pero la W es, en este caso, el logo de WordPress. Si usted viene o coloca aquí WordPress, vamos acá a imágenes. Miren, este es el logo de WordPress. Aquí está. Nos dice Dreamweaver se puede utilizar. Miren, fíjese que en este caso sí se podría, ¿verdad? Pero no es recomendable porque acuérdese que usted lo va a utilizar, en este caso, tiene que utilizar un editor de código. Y los editores de código, pues en este caso usted utiliza Visual Studio, está Visual Studio Code, está Bracket, Zoom Blind Text. Bueno, algún editor, en este caso con Dreamweaver, pues usted puede, en este caso, ver la parte de diseño, ver la parte de código. Por eso no es tan recomendable. Ingeniero, permítame, déjeme casi soñar por lo menos con Dreamweaver, porfa. Le permito, no se preocupe, se vale. Muy bien. Muy bien. Vaya. Entonces, tenemos acá, vamos a estar viendo estos conceptos. Tenemos conceptos acá frontal. Ah, frontal, pues está de más. Acá tenemos aquí que lo que se verá de nuestra página web. Nos dice acá, Mejía, en resumen, nuestra mejor opción siempre será WordPress. Sí, en este caso, sí, será su mejor opción, porque hay una gran comunidad, como les digo, trabajando en ello. Hay una infinidad de temas, una infinidad de plugins. Hay actualizaciones a cada momento debido a que, como les digo, hay una gran comunidad trabajando en WordPress. Si usted tiene alguna duda, algún error, pues hay una gran cantidad de foros también donde usted puede venir y solventar problemas. En el caso de los compañeros, que mencionaban en este caso con PHP, mencionaban acá la parte de Dreamweaver, o sea, ellos más que todo se referían para que uno pueda venir y, en este caso, quiera crear sus propios temas, o sea, sus propias plantillas de WordPress, ya vamos a ver un poco qué son las plantillas o los temas en WordPress. Entonces, están escritos en PHP. Entonces, si alguien quiere venir y, digamos, yo les he proporcionado esta página y usted quiere venir y colocar acá, digamos, diferentes módulos, colocar acá diferente contenido, armar toda una estructura de un sitio web, lo puede hacer tanto en código como en temas. Quizás estos conceptos los vamos a dejar y se los voy a ir explicando conforme vayamos haciendo la práctica. Vamos a hacer la práctica aquí. Dice, para alguien que no tiene conocimientos técnicos, es mejor usar las plantillas. Exacto, así es. Gutiérrez, tranquila, porque usted aquí va a aprender. Va a aprender y lo que tiene que hacer después es practicar. O sea, en resumen, sería como que utilizar WordPress es para los que estamos principiantes y ya lo que hablan los compañeros de eso, del PHP y todo eso, ya es como para otro level, podríamos decirlo de esa manera. Muy bien, así como lo dijo el compañero. Bueno, en este caso, nosotros que estamos hablando ahorita de plantillas y vamos a ver acá, es para los que en este caso estamos de principiantes, ¿verdad? Los que venimos a nivel de diseño, vamos a armar nuestro sitio web sin tocar código. Cuando los compañeros mencionaban acá diferentes, en este caso los lenguajes de programación, en donde ellos mencionaban acá, yo les mencionaba Visual Studio Code, Bracket, Zoom Blighted, todo esto son para los que ya están a un nivel avanzado y los que ya saben PHP y quieren armar sus propias plantillas. Entonces, estos módulos que yo les mencioné, es como lo dijo el compañero, para los que ya están en nivel avanzado y quieren venir y empezar a programar, créanme, en este caso los que son del área de programación a veces no le tienen mucha fe a WordPress, pero hay empresas que se están dedicando a crear complementos para WordPress. Y cuando hablo de complementos, yo hablo de plugins. Por ejemplo, supongamos que alguien quiere un plugin que al instalarlo se convierta en este caso, usted arma su sitio web en WordPress y usted quiere un complemento, que este sitio web haga, digamos, alguna reserva. Usted tiene un negocio y quiere hacer una reserva, tal vez de restaurante, ¿verdad? Quiere colocarle más funcionalidades a su sitio que está en WordPress. Entonces, usted contrata a un programador que le haga un plugin o un complemento para WordPress, que sea un sistema, en este caso, una de reserva. Entonces, eso es para los que ya están avanzados. Nosotros ahorita vamos a verlo aquí a nivel de diseño, pero excelente. Así que Gutiérrez, tranquila, que ahorita enfoquémonos acá. Ya vamos a armar ese sitio web. Nos dice acá Ramírez. Y hay de muchos lenguajes. Busquen en internet, pero pongan gratis. Exacto, así es. Fíjense que en el caso de las plantillas, vaya, cuando hablamos de plantillas o temas, acá nosotros las conocemos a nivel de plantilla. Plantilla es una base en la que nosotros podemos venir y empezar a trabajar y todo genial, ¿verdad? En esa plantilla. Trabajar sobre esa plantilla y qué va a ser nuestra base. Pero en WordPress se le llaman temas. Aquí en temas, si nosotros nos vamos aquí a WordPress ORG, como les decía que aquí WordPress ORG es gratuito. Entonces, usted puede venir acá a WordPress ORG y venirse para donde dice aquí, miren, temas. Y acá tiene usted una gran cantidad de temas que pueda utilizar para su sitio web. Miren, estos son los temas en WordPress. Eso que está compartiendo nos enviará el link. No se preocupen, yo les voy a mandar los enlaces que estamos utilizando. Yo se los comparto, tranquilos. Estos son temas, miren, los temas en WordPress. Y nos vamos acá a más información. Acá nos da un ejemplo de cómo nos puede quedar nuestro sitio web. Y también nos da acá las descargas por día. Imagínense acá, tenemos descargas. Tenemos, este tema tuvo 5,492 descargas. El 23, miren acá, o sea, este día. Veamos, bueno, ahora es 24. Ahora es 24. Veamos aquí, sí, nos está marcando la de ayer. Bueno, mañana ya nos va a marcar lo del día de ahora. Pero sí, miren cuántas descargas por día tuvo este tema. Entonces, el tema es cómo la estructura, la parte frontal, el diseño, cómo va a estar nuestra página. ¿Dónde podemos ver eso? Aquí en WordPress ORG. Ahora, bueno, me voy a venir acá ya al panel de administración de WordPress. En este caso, por efecto de tiempo, yo ya lo tengo en este caso instalado. Pero yo les puedo compartir después un enlace para que usted lo, lo, donde yo estoy explicando cómo instalarlo. Por si usted quiere instalarlo en ese hosting gratuito que yo les he pasado. Vaya, miren. Tenemos acá esto. Esto es la parte del escritorio de WordPress. ¿Y qué es todo esto? Vaya, miren. Esta es la primera página de bienvenida de WordPress. Miren nosotros. Acá nos da una bienvenida. Y acá nos da siempre pequeñas, acá, esto, cada uno de estos son los famosos widgets. Los widgets, como ustedes pueden ver, son unas cajitas contenedoras que nos están brindando información. Por ejemplo, esta de un vistazo son los comentarios. Actividad, pues acá en este caso esto es un plugin. Veamos. Acá nos da este otro widget, WPF Form. Bueno, este es para crear formularios. Y así, ¿verdad? Es la página de inicio. En entradas. ¿Qué tengo yo en entradas? Tengo una entrada aquí que se llama Hola Mundo. ¿Cuál es esa entrada? Es esta, miren. Se le apagó el micrófono, licenciado. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Vaya, miren. Entonces, tenemos acá las entradas. Estas son las entradas en WordPress. Y las entradas, tenemos este es un ejemplo de Hola Mundo. Así como usted viene y cuando entra a Facebook, ¿qué es lo primero que ve? Ah, usted lo primero que ve son la parte de las noticias. Los posts o en este caso le podemos llamar entradas, pero en este caso a nivel de WordPress, en el lenguaje de WordPress. Pero en Facebook, nosotros es en la parte de los Wearm noon. Acá en WordPress, las entradas son para mantener un blog. Por ejemplo, veamos aquí. Vamos a Tecnológica. Vamos a ir acá. Cada una de estas, cada una de estas es una entrada. Si nosotros ingresamos acá, mira, al final es un blog. Es un blog, pero cada una de estas es una entrada. Este es un ejemplo de entrada. Entonces, nosotros esas entradas, así como tenemos esto, vamos a venirnos para acá, así como tenemos esta gran cantidad de entradas, ¿dónde las creamos? Las creamos aquí en entradas, en todas las entradas. Vamos a agregar una nueva. Vamos a venir acá, le voy a decir añadir nueva y acá tenemos el editor por defecto de WordPress. Ya vamos a instalar otro. Entonces, tenemos este. Yo puedo acá, bueno, voy a omitir todo y voy a colocar el título. Vamos a venir y le voy a decir seminario UTEC y acá le voy a decir hola a todos. Voy a dejar acá una pregunta. En sí, acá debe ir información, si fuese noticias y todo eso. Voy a dar un enter o si yo no quiero dar enter, yo puedo venirme acá. Mira, donde dice alternar insertor de bloques y yo puedo venir acá a colocar alguna cita, alguna lista, incluso hasta imagen. Voy a colocar una imagen. Veamos, voy a descargar una imagen. UTEC logo, lo voy a decir aquí. Vamos a descargar esta. Veamos, la voy a guardar en mi escritorio. Voy a venir acá y como yo seleccioné acá, voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto para que vuelvan a ver cómo es que lo agreguen. Voy a dar un enter y acá en este enter yo puedo venir a dar acá en el símbolo, en este signo más o justo acá. Añadir un bloque. Busco imagen y listo. Ahora le voy a decir subir y me voy a subir esa imagen que yo descargué. Acá esa imagen se llama brand. La selecciono y listo. Miren, acá se está publicando ya mi imagen y yo puedo venir acá y miren, yo la modifico del tamaño que yo desee esta imagen. Ahora bien, al tener esto, yo puedo venir y publicarla. La voy a publicar. Y listo. Necesito que ustedes ingresen nuevamente a este enlace. Ingresen a ese enlace y ya van a ver la entrada. Seminario UTEC. Al ingresar a esa entrada, pues usted la va a poder ver. Voy a iniciar en una ventana de incógnito. A ese que nos acaba de compartir. Sí, a ese. Hola. Hola, hola. Sí, muy bien. Perfecto. Ahí nos está compartiendo el compañero. Muy bien. Sí, esta sería. La estoy viendo. Seminario UTEC. Ingresa a Seminario UTEC. Exacto. Ingresa ahí a Seminario UTEC. Lo puede ver, Ingenio. Sí, muy bien. Perfecto. Desplácese hacia abajo. Vayámonos desplazando hacia abajo. Y usted puede venir. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora bien, me gustaría que deje un comentario, su nombre o algo ahí para que vean los compañeros que sí, usted va a poder comentar y todos lo van a poder ver. Ok. Voy a poner mi... No, 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 no. Mi nombre voy a poner. Vaya. Igual, los demás también, este, traten de colocar ahí algo, un hola, solamente para que vean que, cómo vamos a gestionar esta parte de los comentarios. Muy bien, Lourdes. Cintia, gracias por confirmarnos también. Ya está ahí nomás porque no voy a poner mi dirección electrónica. Vaya. Coloque ahí cualquiera. Coloque, este, alumno arroba gmail punto com. Uno... Lo voy a poner con mayúscula para que vean, ¿verdad? Algunos... Vaya. Vaya punto com, Ingenio. Sí. Vaya, pero... Me sigue viendo para abajo y... Dígame. Antes de... Después de la arroba, coloque ahí mail o gmail, lo que sea. Ah, vaya. Vamos a ponerle email. Bueno, mail le voy a poner, Maygenero. Punto com. Vale. Perfecto. Aquí le puse un doble punto, se lo voy a eliminar. Maygenero. Ahí está. Vaya. Y ahí en comentario coloque un hola o cualquier, cualquier texto. Hola, coloque. Hola, compañeros. Y dejar un comentario. Me ayuda a rodar un minuto. Ah, vaya. Vaya. Introduce una dirección diferente, Le. No, lo voy a dejar hasta aquí, pero por lo menos tengo la idea, Ingenio. Vaya, perfecto. Muy bien. Vaya. Yo puse home y me agarro. Vaya, tranquilos. No se preocupen. Ya vamos a mencionar. Yo no lo puedo hacer, Le. Vaya, tranquilos. No se preocupen. Ahora, les voy a enseñar acá por qué es que sucede eso. Vaya, por ahí nos comentan alguien que ya pudo comentar. Muy bien. Perfecto. Dos que ya comentaron. Muy bien. Vaya, miren, miren acá. Yo les voy a mencionar. En este caso tenemos, ah, veamos, tenemos a Flores, a Nolasco. Ellos dos ya comentaron. Si yo me vengo acá al panel y miren aquí en comentarios. Ah, vaya. Acá está la parte en que nos decía la compañerita que daba muchos problemas. Vamos a venir aquí y voy a hacer esto. Como sucede esto, quería ver que vieran la parte de los comentarios. Pero ya acá en la parte del hosting, era lo que les mencionaba, ¿verdad? Que no nos vamos acá, no nos vamos a basar mucho en este para fines comerciales. ¿Por qué? Porque este tiene un límite. Si yo me vengo aquí, ya me va, ya me da el error si ustedes ven. Bien, en este caso tiene un límite para que yo pueda venir y estar, en este caso, interactuando. ¿Qué sucede acá? Estos tienen también la parte, en este caso, un ancho de banda o una cantidad de visitas. Entonces, sí, sí, Cornejo, perfecto. Lo que sucede acá es que como estuvimos interactuando, se nos acabó, en este caso, el tiempo que nos da, en este caso, el hosting. ¿Por qué? Porque es un hosting gratuito. Entonces, por eso era lo que yo les mencionaba, que no lo vayan a utilizar para fines comerciales. Perfecto. Sí, sí, Cornejo. Entonces, ahora, a partir de ahora, les va a dar, en este caso, error. Así que, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, en este caso, lo que toca es volver a instalar WordPress. Así que, en este caso, vieron la parte de cómo es que estamos interactuando. Veamos. Si nos da esto, ahorita, vaya, perfecto. Bueno, sí, los compañeros sí lograron comentar. Perfecto. Y si lograron comentar es por eso. ¿Por qué? Sí, ajá, lograron comentar por esta parte. Porque no, en este caso, si ustedes vuelven a ingresar, los que lograron comentar, vuelvan a ingresar, por favor, y van a ver que ya no va a estar disponible. Vuelvan a ingresar solo para que vean. Sí. No, ya no hay, licenciado. Muy bien. Gracias por confirmar. Ya vieron que ya no está disponible. Entonces, por eso mismo, que era lo que les mencionaba, que era, veamos, hasta esta parte me llegó. Exacto, ya no va a estar disponible, pero es por eso mismo, porque es un hosting gratuito. Entonces, por eso era lo que les mencionaba, no lo vayan a utilizar para fines comerciales. Cuando hablamos, cuando yo les mencioné acá, miren esto. Cuando yo les mencioné acá, en este caso, que les dejan a usted una cantidad de visitas mensuales. ¿Qué sucede si usted viene, tiene un gran negocio, digamos que fuera la universidad? En el caso de Arita, todavía le sigue saliendo, vaya a ver. Y ya recargó esa página. No sé si ya la recargó. Ingeniero, en mi caso igual, todavía me sigue saliendo. Y ya recargaron la página. Ya la recargué, miren, la voy a mostrar. Vaya, veámosla. Mira, mira. Veamos. Ah, vaya, vaya. Exacto. Le salen, pero le salen en este caso para instalar. Sí, correcto. Ajá, le sale para instalar. Así es. Eso es. Así es. Perfecto. Vaya. Entonces, ahí nos dice la compañera también que al darle a descargar ya no sale. Campos, igual. Así es. ¿Por qué? Porque es un hosting gratuito. Entonces, usted tiene que acá, al momento de adquirir un hosting, ver esta parte. Por ejemplo, si, como les mencionaba, ¿verdad? Imagínense, fuera UTEC virtual que esté en un hosting que solamente recibe 10,000 visitas mensuales. Díganme ustedes cuántas, cuántas veces al mes visitan ustedes UTEC virtual. ¿Solamente una vez o ninguna? ¿Hay alguien aquí que no visita UTEC virtual? Ya saben cuál es UTEC virtual, ¿verdad? Muy bien, Pérez. Exacto. Campos. Campos, usted no la visita, creo. Solano siempre dice, vaya, imagínense. Solo imagínense que UTEC virtual punto edu punto sb ya no estuviera. Vaya, imagínense acá nos dice Reyes. Yo al día como unas 25 veces por si dejan tareas, qué responsable, miren. 10 veces nos dice Pinto Flores, hasta 30 veces al día. Imagínense. Yo cada día unas 8 o 10 veces. Muchas, dice. Solo para subir la tarea. Ah, pero la visita. Imagínense que UTEC virtual, esta UTEC virtual, estuviera en este hosting que solamente recibe 10,000 visitas al mes. O sea, imagínense esa parte. Todos los días, dice. De hecho, acabo de ingresar. Dice, imagínense. 16 veces por semana. Vaya, no lasco hasta sabe cuántas veces por semana. Imagínense. Entonces, cuando usted adquiera un hosting, tiene que venir a ver todo esto. La parte de visitas mensuales. No solamente la parte de almacenamiento, sino que también las visitas mensuales. Entonces, dice Castro. Yo lo visito todos los días, como cinco veces por día, por si dejan tareas. Qué responsables son ustedes. Entonces, siempre tengan cuidado con esto, con la parte de las visitas mensuales. Porque ya vieron qué es lo que sucede. Y ya lo vimos acá. Usted vino. Y al final, ¿qué sucedió con todo eso que usted comentó? Pues al final se pierde. Dice Ramírez. A mí el año pasado me tocó hacer una página web usando Laravel con PHP. Con base de datos, con purito código, dice. Y no nos dejaban usar ninguna otra cosa. Solo Visual Studio Code y Zoom Blank. Al final, todos teníamos que subirla a GitHub. Fueron días oscuros. Sí, fueron días oscuros en eso. En este caso, también está la parte de GitHub donde nosotros podemos también almacenar. Pero, en este momento, solo lo estábamos viendo de esta parte. Más que todo, GitHub también, en este caso, es para poder ir también nosotros teniendo un control de versión de nuestros proyectos. Pero muy bien. Entonces, ya vieron esa parte. Así que cuando usted seleccione un hosting, vea toda esta parte. No solamente, en este caso, no solamente se basa en almacenamiento, sino que en las visitas mensuales también. Vaya, sigamos acá. Yo tenía, siempre, porque ya sabía que esto iba a suceder. Pero quería que sucediera para que ustedes noten en este momento qué errores suceden al momento de adquirir a veces un hosting. Vale. Vamos a continuar acá. Ya vimos entonces acá cómo publicar una entrada. Y las entradas van a ser, en este caso, nuestros posts. Ah, nos pasamos ya unos minutos. Vaya, ya vamos a finalizar. Pasamos unos minutos. Vaya, tranquilos. Como dice Quintanilla. Nosotros solo nos dejaban hacerlo en blog de notas. Más complicado aún. Ay, blog de notas. Terminaron muy fuertes ustedes. Vaya, ya podemos publicar entradas. Ahora, para publicar esta página, sí, no la van a poder ver porque la tengo directamente desde mi computadora. La tengo de esta manera. Esta, en este caso, los temas. Si yo me vengo aquí a apariencia y en temas, miren aquí en temas, yo, estos temas son los que yo les mencionaba aquí. Miren, si ustedes veían, aquella página no tenía ningún diseño. Y acá nosotros ya podemos colocar diseños. Y acá nosotros ya podemos colocar diseños. Me voy a venir a agregar un nuevo tema. Y acá en el nuevo tema voy a agregar uno rápido. Ah, de acuerdo, Díaz. Muchas gracias. Vaya, miren. Aquí en temas, tenemos nosotros una infinidad de temas que nosotros podemos venir e instalarlo. Entonces, vamos a venir y lo vamos a instalar acá. Vamos a instalar este, este primero que nos aparece. Estos temas, ¿qué va a definir? Va a definir el diseño de mi sitio. En otros lenguajes, nosotros le llamamos plantillas. Entonces, acá, miren, yo ya lo tengo listo y solamente doy clic en activar. Cuando yo vengo y lo activo, acá me da la opción de poder, en este caso, instalar sitios de inicio. ¿Qué quiere decir estos sitios de inicio? Ah, es una plantilla que me va a dar a mí para mis páginas. Voy a importar este primero. Miren cómo lo tengo en estos momentos. Esta es ahorita mi página web, mi sitio web, que no tiene ningún diseño. Todas estas son entradas. Estas son entradas. Ustedes ya vieron cómo creé una entrada. Todas estas son entradas. Entonces, en estos momentos, voy a instalar un tema. Bueno, ya instalé el tema. Ahora estoy instalando la documentación de ese tema. ¿Por qué? Porque me va a dar una estructura para mi sitio web y yo solamente voy a ir a reemplazar imágenes y texto. Pero ya va a estar la estructura de mi sitio web. Pero si usted no es amante, en este caso, de la parte de diseño, sino que a usted le gusta ir, digamos, más allá, estar revisando código y todo, yo ya le di acá la opción donde es que ustedes tienen que venir y modificar. Esto es el caso para los que les gusta, en este caso, el lenguaje PHP. Por ejemplo, acá la compañera, bueno, Quintanilla dice que solo en el blog de notas, la compañera Ramírez puede venir y empezar acá a crear sus propios temas. Esos temas que nosotros creamos, otros programadores van a crear. Dígame. Eso de las plantillas es como en Word cuando iniciamos una plantilla para la portada que ya viene configurada, solo que le cambiamos texto y para que quede como nosotros lo queremos. Exacto. Así como usted lo dijo. Así como usted lo dijo. Solamente que en esa parte es, digamos, ya a nivel de documento y todo. Pero la lógica es la misma. Muy bien. Excelente aportación. La lógica es la misma. La lógica es la misma. Acá nosotros instalamos una plantilla. Bueno, instalamos un tema. Ahora les estamos instalando las plantillas y listo. Miren, ya se instaló. Yo voy a venir ahora a personalizarla. ¿Qué sucede si yo vengo y recargo mi sitio? Pues mi sitio ya va a tener acá una estructura. Y lo que nos dijo ahora en estos momentos la compañera. ¿Qué fue lo que nos dijo? Que ya está acá definida la plantilla. Miren la diferencia. Cómo tenía mi sitio. Ya está la plantilla. Entonces ahora yo tengo que venir y en lugar de esto voy a reemplazar el texto por el mío. Entonces, al tenerlo acá, miren las opciones que me da aquí WordPress. Estas ya son las páginas. Si yo me vengo aquí a la parte del blog, entonces estas son las entradas. ¿Dónde creamos las entradas? Recuerden que las entradas se crean aquí. Estas son las entradas. Y ya creamos una entrada que incluimos el logo de la universidad. Solamente que ese fue en el hosting gratuito que yo les estaba mostrando. Entonces, acá tenemos ya para crear las páginas. Las páginas son, en este caso, varias páginas hacen un sitio web. Un sitio web tiene varias páginas. O sea, vean desde esa lógica. Entonces, acá al ver nuestro blog, aquí tenemos las entradas. Entonces, si nos vamos a la página home, en este caso todo está en inglés, pero ya vamos a ir reemplazando ese texto. Usted puede venir aquí y dar clic en editar con elementos. Y editar con elementos nos va a llevar acá a una opción donde, vuelvo a repetir lo que nos mencionó la compañerita, que como ya está esto, solamente vamos a venir y reemplazar este texto por el de nosotros. Vamos a cambiar el texto de aquí. Le voy a colocar seminario Utec. Y ahora voy a reemplazar este otro texto. Y le voy a decir aquí seminario web impartido por la Utec. Y así sucesivamente. Yo solamente vengo dando clic en el texto que quiero cambiar y mire, acaba todo. Pues, en este caso, usted quiere decir, pues, a mí no me gusta cómo lo vamos haciendo, sino que yo lo quiero crear el diseño desde cero. Usted puede venir aquí y crearlo desde cero. Miren, vamos a agregar un encabezado. Este encabezado tengo acá los, en este caso, los widgets. Licenciada. Dígame. Disculpe que la interrumpa. Pero aquí es cuando ya se ha adquirido un hosting. Sí. En este caso, cuando ya se ha adquirido un hosting. Igual. Lo puede hacer desde su computadora. Pero para hacerlo desde su computadora, tiene que, en este caso, instalar SAM. Y es un proceso más, un poco más largo. Por eso, y por el tiempo, fue que ya no les mostré acá cómo instalar SAM y todo, implementarlo, porque es un poco más largo. Pero les voy a mandar un video que yo tengo en mi canal. Si usted lo quiere, en este caso, practicar. ¿Cuál es su canal, Licenci? Es en YouTube. Yo se lo voy a compartir después. Por correo. Para que se la vemos. Vaya, muy bien. Pero los tengo cuidado. Licenciada. ¿Y cómo es el procedimiento para comprar un hosting? Vaya. Para comprar un hosting, nosotros nos veníamos acá, miren. Veamos. Campos dice que al configurar el puerto se demoró mucho. Bueno, tranquilos. Vaya. Para comprar un hosting, están estas páginas que ya les mencionaba. Tenemos hostings. Y tenemos acá también, Udadi. Tenemos este. Y usted puede venir acá y comprar un hosting. Cuando usted seleccione un hosting, digamos, usted quiere este hosting. Un hosting sencillo. Va a venir usted acá y le va a dar clic en añadir al carro. Acá le da a usted si lo quiere comprar para un mes, 12 meses, 24 meses, 48 meses. Entonces, damos clic aquí en un mes y usted viene y ya empieza acá con el proceso de pago. Coloca su correo. En este caso, el método de pago y listo. En estas páginas. Licenciada y cada vista, digamos, en cada comentario o cualquier cosa, ¿verdad? ¿Le vale, digamos, dinero cada comentario o no gana nada? No, ahí sí no ganamos nada. Ahí sí no. Ahí sí no. No podemos ganar nada. Solo promocionar, ¿verdad? Solo para que vea la página. Exacto. Así es. Es por ejemplo, ¿verdad? Ustedes vienen, ingresan a esta. Ingresan a esta. Yo les voy a pasar el enlace. De acuerdo, Luis. Yo les comparto. Ingresan a esa. Yo les paso el enlace. Ustedes vienen. Vamos a entrar a este de ilustración científica de cetáceos. Es una noticia. Es una noticia. Usted puede venir, dejar los comentarios aquí. Y la persona acá encargada, en este caso la UTEC, no va a ganar nada. No va a ganar absolutamente nada. Es como que usted viene y le comenta la foto en Facebook a su amiga. O sea, normal todo. Igual acá no gana nada. Así es. Licenciada, es como tipo calameo, por decirlo. Sí. Exacto. Así es. No gana nada. O sea, es prácticamente un blog que usted lo mantiene. La gente llega. Y en este caso es, en el caso del blog, así como yo este, les he compartido este. Veamos. Este, que esta es una revista tecnológica. Prácticamente es solamente un sitio de información. Ya, si usted quiere generar ingresos, eso ya es aparte. Ya es con Google ADS. Bueno, y ahí son otras. Son otras. Ya herramientas que usted incluye en su sitio web para generar ingresos. Pero eso sí, ya es aparte. Pero usted crea su... Y no va a ganar eso. Ahora no. Otro día. Vamos a proponer un seminario de eso para generar ingresos a través de un sitio web. Bien. Sí va a quedar grabada. Así es. Vaya. Entonces, de esta manera es como nosotros venimos y podemos empezar ya a editar acá. Miren, usted puede venir y empezar a armar acá los widgets. Por ejemplo, vamos a colocar un contador. Viene usted. Claro, acá con diseño y todo. Vamos rápido por el tiempo. Vaya, mire un contador. Usted genera acá. Y hasta dónde quiere llegar. Vamos a colocar de llegar hasta el 99. Miren. Le quiere ir aplicando color y todo. Pues justo lo va aplicando aquí. Miren. Vaya. Entonces, esta es ya la parte de diseño. Ya no lo vamos a ver más a profundo por el tiempo, ¿verdad? Y también que solamente era un webinar. Entonces, jóvenes, esta es la parte de cómo nosotros generamos contenido con nuestro sitio web. Así que si usted quiere practicar, vea la clase para que usted vea cómo va a ir poco a poco. Y ya, conociendo qué es lo que vamos a ir reemplazando acá, qué es lo que vamos a ir agregando. Entonces, usted puede venir, reemplazar el texto por su propio texto, por la valga la redundancia. Pero de acuerdo a su empresa. Veamos. Sería bueno que nos enseñara a realizar ese tipo de páginas. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Sí. En el caso del canal, no tengo una gran cantidad de videos. Solamente es, más que todo, son tutoriales o son de las clases que yo le imparto a mis alumnos a veces y que ahí se las publico, ¿verdad? Pero sí, les voy a compartir uno en donde usted puede abrir uno con su cuenta de Azure, de estudiantes. Entonces, para que lo tenga en línea. Les voy a compartir ese video. Ah, vaya. Para poder editarlo, en este caso, cuando usted ya adquiere un dominio, por ejemplo, digamos, mi dominio es este. Si yo les comparto este dominio, pues, no van a poder acceder porque lo tengo solamente en mi computadora. Entonces, aquí, si yo ingreso acá, vaya, miren, tenemos aquí seminario UT. Si yo quiero entrar a editar, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que agregar un WP-admin. Así. Y yo ya entro a mi sitio. Claro, me va a pedir un login. Acá no me lo pidió porque ya inicié sesión. Veamos aquí. Vamos a ver acá para que ustedes vean que sí. Ahí lo tenemos donde nos pide sesión para poder ingresar a nuestro sitio. Fíjense que se van a dar unos seminarios, unos seminarios completos, en donde vamos a poder, si nos queda tiempo, hasta colocar una tienda en línea. Así que los invito. Eso sí, ya tienen un costo. Ya tienen un costo. Eso sí. Veamos. Pero solamente se los voy a enseñar. Si usted se anima, pues, es bienvenido. Tenemos estos seminarios en donde vamos a ver completo desde la instalación hasta allá que usted tenga su sitio web terminado. Eso sí, en este caso, como les digo, tienen un costo. Yo les voy a mandar en este caso estos banners también por si usted está interesado. Veamos. Acá las consultas. Vamos a empezar a responder consultas. Cornejo. Sí, yo imparto clases en la universidad. En la parte de, en este caso, en el área de informática. Ábrego. Gracias. Y sería bueno que nos compartiera su canal. Sí, se los voy a compartir. Rafael, ella. Gracias, Rafa. Sí, realmente estoy impartiendo clases de diseño web. En el caso de Rafael, es mi alumno. Y también tenemos en este caso, bueno, también imparto clases en la parte de informática técnica y en la parte de redes. Ah, Cornejo. Bueno, pero cualquier consulta que usted tenga, pues, yo le voy a dejar mi correo. Bueno, ustedes tienen ya mi correo. Y cualquier consulta que usted tenga en otra asignatura, yo le puedo ayudar, pues, bienvenida. Al igual, si usted está, quiere venir e implementar un sitio web en WordPress, pues, igual, ustedes vemos acá y vemos la manera en reunirnos por Teams y yo apoyarles para que ustedes sigan experimentando WordPress. ¡Ay, campos! ¡Ay, campos! ¡Vaya! ¡Ay, qué lindos, lindas! ¡Me alegro! Sí, Martínez, yo les voy a compartir su canal. ¡Vaya, muy bien! ¡Perfecto! Entonces, muchas gracias, gracias, Cornejo, Pérez, Alvarado, Ramírez, Sánchez, Pinto, Campos, Rafa. El seminario de ASUR. No, en el caso del seminario de ASUR, inició el día de ayer, Pérez. Si gusta, escríbame. Escríbame y vamos a ver una manera de inscribirlo. En el caso creo que es la parte de la certificación, ¿verdad? Escríbame al correo, colóqueme un asunto del correo, coloque el asunto que sea información ASUR, por favor. Yo voy a ver la manera en que lo pueda inscribir. Ingeniera, disculpe que le interrumpa antes de que nos retiremos. La grabación de este seminario, que estuvo muy interesante, le agradezco mucho de mi parte, muy bonito, muy interesante, ¿verdad? ¿Va a quedar en el enlace que usted nos envió? No, no va a quedar ahí, porque ese solamente es para la llamada. Lo vamos a subir al canal de la FICA y yo se lo voy a compartir. Por favor, sí, porque yo estaba con esa duda, porque está muy interesante, así como dicen los demás compañeros. Gracias, ingeniero. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, licenciada, ahí nos compartió el canal de YouTube suyo y dónde estará guardado esta clase, porque es muy importante. Perfecto, yo se lo comparto. Y muchas gracias a ustedes también por estar al pendiente y por todos sus comentarios. Acá los estoy leyendo. En serio, muchas gracias también por sus apoyos. Así que, como les digo, cualquier apoyo que ustedes deseen, búsquenme, que yo voy a estar ahí también para apoyarles. Muchas gracias. Pasen feliz noche. La queremos tener en T4, el otro sitio, mejor. Vaya, está bien. Sí, T4, por favor. Sí, por favor, la queremos tener en T4. Ahí sí ya no puedo hacer nada. Si me dejan la materia, pues con gusto. Y si no, pues ya saben, cuentan conmigo cualquier apoyo. Cuídense mucho. Igual, feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, ingeniero. Gracias. Feliz noche a todos, compañeros. Feliz noche, guírense. María, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, cuídense. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.